Como cada vez de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, en este caso en su edición 2017. Las cárceles de Durango están lejos de las bajas calificaciones que obtienen algunas a nivel nacional y que son clasificadas como las más peligrosas, sin embargo todavía tienen algunas deficiencias que marca claramente este documento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó en el arranque de este mes el documento más importante relacionado con la situación de los centros penitenciarios que existen en el país, tanto en lo correspondiente a las administraciones estatales como la federal. El estudio muestra de entrada que Durango se encuentra a media tabla, pues la calificación promedio de sus tres penales estatales llega a 6.62, eso coloca a la entidad en el lugar 14 a nivel nacional. Expone además que los tres penales de carácter estatal, que son el Cerezo de Durango y los centros distritales de Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiaro, alcanzan calificaciones aprobatorias, pues mientras que el de la capital tiene 6.31, el del Salto tiene 7.06 y el de Santiago Papasquiaro 6.51. Sin embargo, es indudablemente el Centro de Reinserción Social Capitalino el que más complejidad muestra, dado su tamaño y la cantidad de personas que en él están recluidas. En el caso del Centro de Reinserción Social, número uno logra una calificación aprobatoria, sin embargo, lo hace de panzazo. Y es que la sobrepoblación que tiene, que es de alrededor de 800 internos, provoca que se dé una reacción en cadena y haya otros problemas que no le permiten avanzar en las evaluaciones anuales. De acuerdo a los datos expuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la base fundamental de los problemas que existen en el Centro de Reinserción Social número uno es la sobrepoblación. Y es que mientras su capacidad es de 1.902 internos, al momento de la evaluación realizada, tenían sus celdas a 2.655 personas, es decir, un sobrecupo del 39.58%. Así, algunos de los señalamientos que al respecto hace la CNDH en relación a este penal son el hacinamiento, la insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos, la falta de higiene en distintas áreas, incluida la médica y la cocina, la insuficiencia de actividades laborales y de capacitación, y las deficiencias para atender a personas que forman parte de grupos específicos. Sin embargo, se supone, el camino a la solución de estos problemas estará casi totalmente librado con la apertura del nuevo centro penitenciario estatal. Es un hecho que con el paso de los años, las autoridades locales han avanzado en materia de seguridad dentro de las cárceles ubicadas en la entidad. Sin embargo, hay muchas deficiencias que no podrán ser solucionadas sino con la construcción de cárceles nuevas, y esto se espera que quede concretado a partir del año 2020 o 2021, cuando entre en operación este penal, el penal ubicado en la carretera libre a Torreón. Y es que aunque la capacidad de este nuevo centro será menor a la del actual, se espera que para entonces los esquemas de reinserción social permitan tener a menos personas encarceladas, así como usar el penal actual también con fines de reclusión y rehabilitación, pero para otros grupos específicos. Ahora, pasemos al plano federal. En el caso de las cárceles federales ubicadas en el estado de Durango, se encuentran entre las mejor evaluadas a nivel nacional, únicamente por detrás de la calificación obtenida por las cárceles ubicadas en las Islas Marías. Sin embargo, también tienen algunas deficiencias que son claramente marcadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre ellas la atención médica que se les brinda en el interior y que es calificada como deficiente. En el caso de los centros federales de reinserción social, las cifras muestran una mejor calificación en lo correspondiente a Durango que los centros estatales. De hecho, los ubicados tanto en Guadalupe, Victoria como en Gómez Palacio, están hasta el tope entre todos los ubicados en tierras continentales, alcanzando niveles, respectivamente, de 7.41 y 7.61. Sin embargo, igual y como sucede en el plano estatal, existen deficiencias señaladas en este diagnóstico. Entre las principales están, en el penal de Guadalupe Victoria, las fallas en los servicios de salud, deficiencias de higiene, insuficiencia de personal de custodia, insuficiencia de actividades laborales, deficiencia en atención a grupos diferentes al heterosexual e insuficiencia de programas de desintoxicación. Mientras que en el cefreso de Gómez Palacio, se señala que hay deficiencias en los servicios de salud, insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos, insuficiencia de actividades laborales y de capacitación, higiene deficiente e insuficiencia en programas educativos. Estos son, a grandes rasgos, los grandes detalles que debe corregir el sistema penitenciario en las sedes que se tienen en Durango. En el plano estatal, la esperanza está centrada en la construcción de un nuevo centro, mientras que en el plano federal, sí o sí, tendrán que mejorar con lo que se tiene. Con imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Investigaciones Especiales de Tiempo y Espacio, Luis Lozano.